Buenas tardes, buenas tardes, Daniela, buenas tardes a todos los compañeros, colegas que están hoy reunidos para esta charla aquí en la red de ética. Cuando gustes, puedes proceder ya a tu presentación. Claro que sí, Daniela. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre riesgos en línea, sobre aquellos problemas que podemos encontrar los periodistas. Si bien es un tema muy extenso, hoy me voy a concentrar únicamente en dos grandes retos periodísticos que estamos encontrando en las redes sociales, que son las noticias falsas, los fake news y el caso de ciberacoso, que son dos problemas que están muy unidos, muy vinculados. Y la idea de esta charla es dar una mirada amplia sobre lo que está sucediendo, sobre qué está pasando con estos dos grandes problemas e inconvenientes. Básicamente vamos a comenzar hablando de fake news, de las noticias falsas, a partir del material que he investigado, tanto para Antic Confío como para mis clases universitarias, en las cuales hemos visto cómo se están posicionando, están creciendo de una manera muy, muy, muy grande este tipo de contenidos falsos, que están comenzando a afectar la confianza que tienen las personas, tanto en las instituciones como en los mismos medios de comunicación, y que se convierte en un problema social, un problema que no solamente afecta a los periodistas, sino que afecta a toda la comunidad. Entonces, pues bueno, voy a comenzar la presentación. Un segundo. Entonces, perfecto. Bueno, vamos a comenzar la presentación con un corto video que desarrollamos sobre este tema. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años, ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo, y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas, no es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal, la mayúscula sostenida lo empeora, signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que no salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegada a una foto. Una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web. Y no hace falta ir a la biblioteca Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet. Mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle, de las personas que sí merecen nuestra confianza. Bueno, esta fue una pieza que nosotros desarrollamos junto a los amigos de Magic Markers, justamente para mostrar, para dar un abre bocas de cuáles son los problemas que traen las noticias falsas y cómo pueden afectar a la comunidad. Y definitivamente estamos viviendo en medio de un auge de las noticias falsas, donde ya nos conectamos a redes sociales, vemos los grupos de WhatsApp en los que estamos vinculados, especialmente los familiares o los de amigos, donde siempre va a haber alguien que va a estar compartiendo una información que es muy debatible, que no tiene fuentes, que pertenece a sitios web, que definitivamente no tienen la fortaleza, o no tienen la fortaleza periodística por detrás, y se tratan de chismes que tienen algún tipo de objetivo claro. Y lo más preocupante de todo esto es que este auge que estamos viviendo, lo vamos a seguir viendo en el futuro. De hecho, en octubre pasado, a comienzos de octubre, la organización Gartner presentó un estudio de tendencias en Internet, donde se destaca esta cifra, de continuar la producción de fake news de la misma medida que lo estamos viviendo en este momento, podemos esperar que en el 2022 la información falsa sobrepase a la información verídica que consumen los usuarios y las compañías. En otras palabras, vamos a pasar de ver este mar de conocimientos que es Internet, se nos va a convertir en un océano de incertidumbres, de dudas, de problemas, y es que el gran inconveniente que tienen las noticias falsas es la pérdida de confianza, la pérdida de confianza en los contenidos que estamos viendo. Y eso no es un juego de niños, puede tener unas consecuencias nefastas, pues para no ir muy lejos, en el libro In Fed With Trust, el periodista David Wiesel habla de que el dólar, la moneda que más se utiliza en el mundo, la moneda más utilizada para transacciones entre países, entre naciones, ya no está soportada por las reservas de oro que tiene Estados Unidos necesariamente. En este momento depende más de la confianza que tienen los ciudadanos en su emisor y en el mercado en general. Por eso cada vez que la Reserva Federal decide hacer un cambio en las políticas monetarias, modificar las tasas de interés, por ejemplo, la moneda fluctúa de inmediato, porque es la percepción de confianza que tienen los ciudadanos sobre qué puede pasar en el futuro. Y no solamente los ciudadanos de Estados Unidos, sino la economía global se podría ver afectada si seguimos en esa ola de noticias falsas. Imaginemos que un día, ¿qué pasaría si un día Internet se llena de noticias falsas sobre la emisión de dólares, sobre las políticas monetarias de la Fed, sobre las medidas restrictivas o que sean contrarias a la realidad y que la gente termine creyéndolas? Bueno, para los amigos colombianos que estén conectados, seguramente se recordarán en 1999 nosotros vivimos un caso similar en el cual un banco muy reconocido trató mal a un cliente. Este cliente salió, escribió una carta, se la envió a sus amigos diciendo que el banco iba a quebrar y que lo mejor era que retiraran su dinero de esta institución. Bueno, en menos de una tarde había un caos económico en las oficinas de ese banco de gente intentando retirar sus ahorros. El personaje que hizo este atentado digamos que fue identificado rápidamente en un correo electrónico y fue puesto en cárcel. Estuvo seis meses en prisión por sembrar pánico económico. Estamos hablando de algo que pasó hace casi 20 años en 1999 cuando no había redes sociales, cuando no había empresas dedicadas a crear información falsa, donde aún la red no se descubría todo el potencial que tenía para hacer este tipo de jugadas que tuvieran un objetivo claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Y para ir un poco más allá, la misma Gartner pronostica también en este mismo estudio que presentó en octubre que para 2020, es decir, en apenas dos años, la inteligencia artificial que se dedicará a crear información falsa va a superar a la inteligencia artificial que tendrá la misión de detectar esas noticias. Para este caso, Gartner habla de una realidad falsificada donde, digamos, los operarios de este tipo de tecnología van a poder crear imágenes digitales, audios, películas, documentos, que sean representaciones convincentes de la realidad, de una realidad alterna, de una realidad que nunca sucedió como está representada. Esto ya lo vimos, ya lo vimos hace poco en el caso de las inundaciones de Houston. Cuando pasamos de esas noticias falsas a una realidad falsificada, nos llenamos de imágenes de tiburones en las calles, nos llenamos de aviones flotando en el aeropuerto, sencillamente porque era una forma de darle más impulso a esas noticias falsas que estábamos viendo. Pero los fake news van un poco más allá de la noticia y ante todo tenemos que entenderlas como una promoción y propagación de historias diseñadas para influenciar o manipular la opinión de los usuarios en ciertos temas y para llevarlos a objetivos establecidos. por sus creadores. Esta es una definición, digamos, muy sencilla y muy clara que quise traer hoy porque al fin y al cabo lo que nos muestra es que las noticias falsas utilizan lenguaje y recursos periodísticos, titulares llamativos, estructura de pirámide invertida, montajes fotográficos, fotografías retocadas, fotografías reales, cifras de fuentes desconocidas, piezas gráficas. Lo cierto es que utilizan todos estos recursos para darle más peso a aquello que quieren vender, a aquello que nos quieren hacer creer que es realidad. de hecho, también pueden utilizar datos reales sacados de contexto, no necesariamente tienen que ser noticias falsas todas, sino pueden ser verdades a media que terminan siendo también mentiras. Aquí es necesario hacer una diferenciación entre noticias falsas y los sitios dedicados a hacer sátira periodística, es decir, lo que hacen en Colombia actualidad panamericana o el de forma en México o el mundo today en España, chihuere digital en Venezuela, no se puede considerar noticia falsa, sino más bien una sátira, una sátira política, porque más allá que hacer creer a los ciudadanos que están hablando de algo que es cierto, son muy responsables en decir que son un sitio de humor que simplemente pretenden distorsionar un poco la realidad con fines de entretenimiento. Entonces, digamos que en ningún momento están buscando que la persona crea realmente lo que ellos están colocando en sus sitios en internet. Algo diferente sí son las fake news, las noticias falsas, es que sin ningún pudor intentan hacerse pasar por información verdadera. Básicamente, quieren que la persona que los lea caiga en algún error con algún objetivo que ya vamos a ver un poco más adelante qué tipos de objetivos pueden tener quienes crean este tipo de noticias. Básicamente, según la empresa de seguridad Trend Micro, para que existan las noticias falsas, existe algo que ellos llaman el triángulo de fuego. esto es una digamos una especie, una suerte de paralelo con el triángulo de fuego real, aquel que dicen que para iniciar un fuego es necesario que haya un combustible, que exista el oxígeno y que haya una chispa. Algo similar sucede con las noticias falsas. Aquí hablamos de un triángulo de fuego formado por tres elementos, las herramientas y los servicios dedicados a este tipo de actividad, las redes sociales y la motivación. Entonces, digamos que estos tres elementos son los que nos permiten decir que haya noticias falsas. Si no existiera alguno de estos tres elementos, muy difícilmente existirían las noticias falsas. El primero de ellos son los servicios y las herramientas especializadas. Es decir, definitivamente las noticias falsas dejaron de ser algo que hacen unos universitarios encerrados en un cuarto o unos jóvenes que están aburridos y les cayó mal alguien y decidieron crear una noticia falsa. En este caso son empresas y organizaciones dedicadas a eso. Empresas que ponen todos sus recursos a montar verdaderas campañas de noticias falsas para llegar a los diferentes públicos que tienen como objetivo. Entonces, digamos que este es el primer elemento. El segundo elemento son las redes sociales. No podrían existir sin redes sociales. Básicamente viven de la viralización que hacen los usuarios de las redes sociales. La gran característica de estas noticias falsas es eso. Es que si no existieran redes sociales pues simplemente serían sitios web o presencias en internet que dicen mentiras pero que nadie les pone mucho cuidado. Cabe señalar que las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, no los quieren. No quieren este tipo de contenidos en sus plataformas. Básicamente porque les afectan una parte de la imagen, están afectando a sus usuarios, están haciendo un daño económico importante porque también buscan eso. Pero ellos han logrado colarse. Para eso tienen perfiles, pueden crear perfiles, pueden tener perfiles falsos, pueden llegar a los usuarios verdaderos que a través de sus mensajes sugestivos terminan compartiendo esta información. Entonces digamos eso. Y el tercer elemento, como ya habíamos dicho, es la motivación. La motivación. ese objetivo que tienen, qué es lo que busca hacer alguien cuando decide hacer una campaña de noticias falsas. Entonces digamos que son los tres elementos. En el último punto vamos a detenernos un poco porque realmente las noticias falsas suelen buscar temas en común, suelen tener unos objetivos bien claros, pues claro, que cambian de acuerdo con las circunstancias. Entonces el primero de esos grandes objetivos que encontramos al hacer un análisis de las noticias que se distribuyen por internet es el obtener resultados económicos o políticos. Es decir, son utilizadas como propaganda para llevar publicidad ya sea política o de algún negocio atacando a los contrincantes dañando la imagen de otras personas. Entonces digamos que ese es el primer gran objetivo que podemos señalar dentro de las noticias falsas. El segundo gran objetivo que vemos es difundir malware. Los piratas informáticos, los criminales digitales han descubierto que las personas están dispuestas a darle clic a titulares llamativos, al popular clickbait, a información que parece sugestiva y no solamente están dispuestos a dar clic, sino que sin que nadie les diga están dispuestos a compartirlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos una noticia muy llamativa como esa que está ahora en pantalla de la muerte de un actor muy famoso, la gente no resiste la tentación, da clic y termina descargando un programa que puede espiar sus contraseñas, un programa que puede robar recursos del equipo, que puede ser utilizado como plataforma para realizar otros robos a otras personas, en fin, y no solamente eso, sino también podemos estar descargando una aplicación que sigue reenviando esa noticia a nombre nuestra en nuestras mismas redes sociales. Entonces, digamos que ese es otro de los objetivos de las noticias falsas. El tercer objetivo que podemos identificar es sembrar pánico. En este caso, sí me voy a remitir un poco a esa película de cine del caballero oscuro, la de The Dark Knight de Batman, en donde decían que el Joker, el guasón, era un personaje que simplemente quería ver arder al mundo. Esto también lo encontramos en las noticias falsas. Son sociópatas, troles, personas que simplemente quieren medir su nivel de manipulación, cómo pueden lograr hacer que alguna persona haga algo, cómo pueden hacer que las personas compartan y su gran éxito es ese, ver cómo difundieron una información falsa, sin importar a quién estén hiriendo o a quién estén lastimando con este tipo de información. Y por último, es minar la confianza de los navegantes hacia una personalidad o una institución en particular. Si bien esta resume un poco los otros, porque en toda noticia falsa termina minándose eso, la confianza que se tiene sobre alguien, esta también es uno de los grandes objetivos, es decir, atacar la reputación y el buen nombre de una persona, de una empresa, plantear situaciones en que dicen apelar a fuentes serias de información simplemente para hacer este daño. Y vemos que es algo muy repetido en las noticias falsas que se distribuyen en internet. En este caso, suelen apelar a estrategias de micro targeting o micro objetivos donde plantean qué decirle a cada persona para que reaccione como ellos quieren que reaccione. Y básicamente aquí es donde entra nuestro segundo tema de hoy, que es el ciberacoso, porque para lograr estos objetivos, para alcanzar estos objetivos, las noticias falsas trabajan de la misma forma en que vemos que trabajan las manifestaciones de ciberacoso, de ciberbullying. Básicamente se encargan de hostigar, amenazar, burlarse, atacar a otras personas o instituciones, básicamente para eso, con sus objetivos bien centrados. Si soy un candidato político, ataco a mis contendores de una forma oscura, por debajo, utilizando estas estrategias, procuro burlarme de él, procuro hacer memes, procuro hacer de todos, si soy una empresa, lo mismo con mis competidores, si quiero lastimar a un programa de televisión que no me gusta, hago lo mismo, entonces digamos que hay una relación muy estrecha entre lo que es el ciberacoso y lo que son las noticias falsas, eso lo hemos visto y básicamente así es como lo estamos considerando, que las fake news también son una forma de ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver rápidamente un video de tres minutos donde comentamos un poco cuáles son esas características del ciberacoso, aquí está un poco más enfocado en cómo internet ha ayudado a ampliar ese espectro de los acosadores, entonces pues, pues bueno, aquí va el video. Muchos ya saben qué es el ciberacoso, pero digamos otra vez, digámoslo bien claro, el ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo, como lo quieran llamar, ocurre en redes sociales cuando muchas personas a punta de chistes, fotos, comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. Los abuelos de nuestros abuelos ya se juntaban para molestar a alguien y eso siempre ha sido peligroso, pero esta vez hay algo diferente, la magnitud. Lo que antes pasaba entre los vecinos de la cuadra o los compañeros del salón con las redes sociales puede pasar en todas partes y a toda hora. Además, puede involucrar a millones de personas. Pero se entiende mejor cómo funciona el ciberacoso cuando se piensa la historia desde la perspectiva de sus tres protagonistas, el acosado, el acosador y los espectadores. Empecemos por el acosador. Por alguna razón, aparece alguien al que le da por hablar mal de otra persona en internet, casi siempre en redes sociales. Esto puede ser una forma de burla, chisme, insulto o lo que sea. Lo posteado queda ahí a la vista de amigos, familiares, conocidos, desconocidos, extranjeros y extraterrestres. La mayoría de las veces no le importa a nadie, pero hay otras en que produce una reacción en cadena. Las respuestas de los demás mantienen el comentario visible y la bola crece. Crece tanto que ya no se puede borrar y crece tanto que llega el momento en que el acosador se arrepiente de haberlo puesto. Sin embargo, lo más curioso es que el acosador rara vez se da cuenta del rol que está cumpliendo. Desde su punto de vista, él puso un chiste tonto y ya, inconsciente de que un millón de chistes tontos cruzan la barrera entre la comedia y la tragedia. Un día entras a internet y ves que alguien dijo una babosada acerca de ti. Te vas a la cama triste pensando que el mundo es un lugar hostil y esperas que al otro día todo haya terminado. Y sí, la mayoría de las veces no pasa nada, pero de vez en cuando la cosa pasa a mayores. Todo el mundo está hablando de lo mismo, exponiendo tu intimidad, juzgando, criticando y diciendo sandeces. Empiezas a ver que esto pasa en todas partes y a toda hora, que no puedes subirle a ese tipo de mensajes que pueden ser racistas, homofóbicos, misóginos, clasistas o discriminatorios. Y aquí ocurre un enorme desbalance. Mientras que los acosadores ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, el acosado lo vive como si todo el planeta estuviera en su contra. ¿Y qué pasa con el espectador? El comentario le llama la atención, le parece chistoso, acaso inofensivo. Entonces lo comparte o se queda callado. Y ya, siguen sus cosas. Al otro día entra y ve que hay una marea de hostilidades. Pasan los días y la ola sigue. Ni él ni nadie la pueden detener. Ya es demasiado tarde. Al principio, el espectador no le da importancia a nada, pero al final descubre que ha sido parte de una tragedia. Eso es el ciberacoso. Lo mismo que hacían los abuelos, pero una escala mucho más destructiva. ¿Cómo evitarlo? La respuesta puede extenderse en múltiples estrategias, pero también puede resumirse en un concepto. Conciencia. Tomar conciencia nos permite entender que el ciberacoso puede destruir a una persona porque la escala de los ataques desborda nuestra imaginación. Esta misma conciencia nos sirve para ayudar a alguien a subir su autoestima cuando está siendo atacado. Incluso, nos da la sensatez de toda figura pública, de toda celebridad que aprende a ignorar los millones de ataques que recibe. El ciberacoso es un peligro que debemos reconocer, pero también es una realidad que hace parte del mundo digital. No se trata de dejar de usar internet o prohibir todo tipo de conversación. El punto, de nuevo, es que debemos tener en cuenta que la magnitud ha cambiado, que todo lo que ponemos en internet es público, que los ataques se suman, que permanecen en el tiempo y que esto nos obliga a ser más conscientes al momento de construir el tipo de comunidades que queremos habitar. Bueno, entonces, al tratar las noticias falsas como una expresión de ciberacoso, también podemos encontrar algunas claves para enfrentarlas. En este caso, pues, identificamos eso, identificamos los mismos tres protagonistas tanto en el ciberacoso como en la realización de fake news. Estos son el productor, que es el mismo acosador, la persona que está produciendo la información, la persona que está creando esos contenidos, el afectado, la víctima, contra quién está hablando, de qué está hablando. Aquí, en este caso, podemos hablar no solamente de personas, podemos hablar de instituciones, de organizaciones, personas que se ven afectadas por este uso de las noticias falsas. Por ejemplo, esta semana salió un reporte que han encontrado 50 cadáveres en una playa de Cancún. Ahí claramente el gran afectado es toda la comunidad de Cancún que seguramente alguna persona creyó esa noticia y va a decidir no ir ahora en temporada vacacional a estas playas. Y por último, está la audiencia, que tiene un rol muy importante y es que la audiencia es quien realmente termina dando y creando tanto el ciberacoso como las fake news, como las noticias falsas. En la medida que la audiencia viralice estos contenidos es que realmente van a crecer y se van a formar estas fake news. En otras palabras, las noticias falsas solamente pueden existir si la audiencia tiene un rol protagónico y hace una acción de compartirla. Si nadie compartiera los contenidos que crea el acosador o el productor en este caso, seguramente no iba a tener la repercusión y de ahí que volvemos otra vez al Triángulo de Fuego y vemos cómo las redes sociales juegan ese papel primordial para viralizar muy rápidamente este tipo de contenidos. Entonces, también aquí podemos decir en la medida que la audiencia conozca los riesgos, conozca los peligros de compartir información sin confirmar las fuentes, información que no sabe si es cierta, información que a pesar de que parezca chistosa por debajo pueda estar hiriendo a otras personas. En ese caso en que la audiencia controle esos impulsos de compartir sería lo más fácil para acabar con las fake news. Sin embargo, pues nada, las personas siguen compartiendo toda esta información, siguen recibiendo la información, siguen compartiéndola por varias razones que vamos a ver acá. Y es que ¿por qué son tan populares las noticias falsas? De acuerdo con la Universidad de Florida en un estudio, existen varias razones por la cual las personas terminan compartiendo las noticias falsas. la primera es esta, el sesgo a la información. Básicamente, esto lo que quiere decir es que las personas, los usuarios buscan por internet aquel contenido que confirme sus creencias preexistentes. En otras palabras, si yo soy amante de los perros y no me gustan los gatos definitivamente, es más factible que yo busque información donde hablen bien de los perros y la comparta rápidamente. Pero lo mismo va a pasar, si no me gustan los gatos, rápidamente cualquier información que encuentre donde hablan mal de los gatos, seguramente también la voy a compartir así sepa que pueden ser exageraciones o que pueden tener elementos que no son verdaderos. Entonces, este es el primer caso. El segundo, los algoritmos de las redes sociales. Facebook, LinkedIn, Twitter, suelen mostrar aquellos contenidos que se relacionan con los gustos de los usuarios. Si yo he buscado algún tipo de automóvil que pienso comprar, seguramente estas redes sociales van a comenzar a compartirme más rápidamente contenidos relacionados con esas marcas de automóviles que yo estuve buscando. Esto ayuda a los creadores de noticias falsas porque al final terminan creando contenidos adecuados a lo que busca y a los gustos de cada persona para viralizarlas más rápidamente. Y tercero, en realidad, tercero y cuarto porque estos dos están muy unidos, están las cámaras de eco y el efecto de vagón. En el primero, las cámaras de eco se le dice a que la gente se rodea por personas que piensan de forma similar. por eso es que muchas veces nos llevamos la sorpresa de que ganó un candidato que nosotros ni habíamos contemplado cuando navegábamos por Twitter o cuando veíamos lo que decían nuestros amigos por Facebook porque básicamente buscamos gente que piense igual a nosotros y eso da origen al efecto vagón que las personas creen que algo es verdadero y lo comparten a partir de lo que ven en su entorno en redes sociales. Básicamente, al ver que todo su círculo social comparte algo, dan por sentado que se trata de cosas ciertas y también terminan compartiéndolas. Entonces, digamos que esta es una de las razones por las cuales las noticias falsas terminan teniendo tanta audiencia a pesar de que la misma audiencia puede tener el sentido común para evitarlas y lo curioso es que estas razones han logrado posicionar a las noticias falsas por encima de la información verdadera. El año pasado durante las elecciones de Estados Unidos las 20 historias más exitosas en sitios reconocidos por crear noticias falsas durante el periodo entre agosto y noviembre que fue el día de la elección el 8 de noviembre fue el día de la elección lograron 8,7 millones de interacciones es decir personas que le dieron like personas que compartieron la información y personas que se animaron a comentarla en estos son sitios que hablamos que fueron creados específicamente para difundir este tipo de información ahí hay algunos nombres 8,7 millones de interacciones si lo contrastamos si lo contrastamos con los sitios más respetados también las 20 historias más exitosas que hablaban de política que hablaban de la elección pero de los sitios más respetados New York Times Washington Post Wall Street Journal USA Today vemos que tuvo apenas 7,4 millones de interacciones es decir 1,3 millones de interacciones menos que las historias falsas y eso ya es un éxito para las noticias falsas porque quiere decir que llegaron a más audiencia a más público pero entonces aquí viene la gran pregunta con todo esto que hemos hablado aquí al final ¿cómo podemos ganarle la partida a las noticias falsas? ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿qué podemos hacer nosotros como periodistas para controlar para evitar que se difundan? y la verdad es que no hay una respuesta simple nosotros como ciudadanos podemos comenzar a tratarlas como se tratan a los casos de ciberacoso como estamos viendo están muy relacionados y podemos encontrar similitudes no sólo en sus características y en sus personajes sino también en la forma como podemos enfrentarlas entonces inicialmente contamos con las formas de denuncia podemos denunciarlas ante las plataformas sociales es decir cada uno de sus redes sociales ya está abierto a escuchar a sus usuarios para eliminar este tipo de información en la actualidad facebook está aprobando un nuevo sistema para reportear para reportar y bloquear noticias falsas cuando una persona detecta que una noticia es falsa tan sencillo ir a la flecha en la esquina superior derecha de las imágenes de esa noticia y ahí buscar bloquear esa información y ahí le va a preguntar si se trata de una noticia falsa y así también puede comenzar a erradicarse esa información para que más personas no la compartan asimismo también en algunos países es posible denunciar este tipo de información ante las autoridades competentes es decir por ejemplo aquí en Colombia es posible que quien se vea afectado por una noticia de estas falsas instaure una demanda por difamación o calumnia ante la policía y ante la fiscalía general para que ellos rastreen el origen de esa información y dependiendo también la gravedad del tema puedan poner algunos problemas judiciales a quien las está creando eso también ayuda a contrarrestarlas pero aquí hay que poner un asterisco muy grande porque las noticias falsas en realidad estas campañas pueden provenir de grandes organizaciones que están fuera del país que están trabajando en Asia en África en Europa sin que nosotros podamos hacer nada más allá que denunciarlas ante las redes sociales lo segundo y esto totalmente relacionado con el ciberacoso también buscar apoyo de la comunidad en la medida que la audiencia que esas personas que forman nuestra comunidad entiendan el problema van a dejar de compartirlas y van a comenzar a bloquear a quienes crean y a quienes distribuyen esta información estoy hablando por ejemplo en los grupos de WhatsApp donde sabemos que siempre existe una tía o un tío o un familiar que comparte este tipo de información comenzar a explicar en esos mismos chats que está sucediendo para que esa misma persona comience a tomar esa conciencia de la gravedad de lo que puede suceder en este caso también bloquear sitios web o grupos que las distribuyan y bueno y ante todo usar el sentido común comenzar a desconfiar de noticias o promociones que se salen de lo común entender que una aerolínea no va a regalar tiquetes de la noche a la mañana o que por comprar una cafetera no me van a dar un premio gigante en dinero o un automóvil entonces esto es importante como podemos actuar como sociedad como usuarios del común y ahora como periodistas porque la verdad es que las noticias falsas nos están poniendo unos retos muy grandes unos retos que nos están obligando a buscar formas de contrarrestarla y básicamente todo se resume en hacer mejor nuestro trabajo es decir inicialmente tenemos que afinar nuestro olfato periodístico muchos de quienes crean las noticias falsas lo que buscan es fijarla en la agenda noticiosa es llegar a que un periódico un canal de televisión se dé cuenta de que hay una tendencia en twitter o que recibieron un mensaje directo y de inmediato comenzar a a compartirla para que para eso para que el noticiero o el periódico saque un artículo en un medio reconocido por su seriedad hablando de esto entonces ahí lo que toca es desconfiar de lo que recibamos por internet y de incluso las tendencias que vemos en redes sociales y entender que internet no es una fuente es decir internet nos puede servir en este momento y hay que reconocer ese valor detectar tendencias en ubicar personajes en conocer que está sucediendo con algún tema en especial pero definitivamente no es una fuente allí tenemos que acudir ahí sí a las fuentes autorizadas a personas que conozcamos a empresas a compañías a gente que no sea un anónimo y que podamos abordar no atacar el fuego con más fuego clickbait es decir nuestra historia puede ser muy buena pero tiene que defenderse por sus entrevistas por lo que muestra por su contenido no porque hayamos un titular escandaloso y le pongamos las frases de compártelo ahora vive ahora y compártelo no no podemos atacar el fuego con más fuego tenemos que hacer un trabajo cada vez más responsable en periodismo y bueno a eso se une buscar fuentes autorizadas ya lo había dicho desconfiar de los datos no todos los datos que encontramos en internet que nos llega por redes sociales que nos llega al celular son verdaderos hay que siempre contrastar puntos de vista contrastar los datos entonces pues bueno creo que que ya estamos con el tiempo justo aquí termina esta intervención de hoy donde hablamos del ciberacoso hablamos de las noticias falsas y bueno al final vimos un poco cómo podemos comenzar a controlarlas nosotros y cuáles son esos riesgos que como sociedad y como periodistas podemos encontrar en ellas entonces bueno acá tenemos una pregunta que nos llegó nos comentan que es si la nos dice Natalia Ortega se ve afectada la credibilidad de los blogs y otros medios de publicación de periodistas independientes fuera de los medios tradicionales por esta ola de fake news bueno definitivamente no en la medida que los blogs hagan un trabajo responsable un trabajo periodístico consciente de hecho los blogs pueden ser una buena alternativa porque detrás del blog hay un nombre detrás de los blogs digamos reconocidos y serios siempre hay una persona que nos dice yo soy esta persona soy experta en tal tema conozco de la industria conozco de las empresas conozco del mercado en el que estoy del cual estoy escribiendo entonces digamos que ese la misma persona se convierte en el sello de calidad cuando hablamos de blogs por el contrario creo que los blogs pueden tener un gran auge porque están dando una opinión autorizada en la medida que sean autorizadas y nos están dando también nuevas visiones de una nueva visión de lo que sucede en el mercado al cual se dirigen si por ejemplo las redes de pronto que realizan tú dijiste que había empresas que se dedicaban podía haber que se dedicaban a las fake news esas empresas o sea no necesariamente van en busca de dinero o contraseñas cómo se mantienen o sea eso es alguien sin oficio que hace eso cómo cómo es esa red no las las empresas que se dedican a hacer fake news claramente son contratadas son empresas que que funcionan digamos en algunos países donde tienen personas especializadas en crear este tipo de fake news para que alguien que necesita sus servicios las contrate entonces yo candidato a la presidencia candidato a una alcaldía candidato a una gobernación decido contratar una de estas compañías para que básicamente hablen mal de mis contrincantes comiencen a crear información que no es cierta para minar la confianza que tienen los otros usuarios en las otras personas o para aumentar mi nivel de aceptación ahí yo podría publicar como sucedió el año pasado en alguna campaña decir que el Papa me está apoyando de alguna forma entonces seguramente va a haber alguna comunidad religiosa que va a decir a él hay que apoyarlo porque él está recibiendo la bendición del Papa pero asimismo puedo atacar a mis contrincantes diciendo que fueron vistos en algún momento sin que salga mi nombre ¿no? eso sí sino eso creando sitios en internet creando blogs ahí sí blogs que son completamente anónimos creando sitios en internet que tienen apariencia de seriedad y que dan apariencia de ser muy confiables pero que en realidad están distribuyendo información que están atacando a un contrincante ¿desde hace cuánto podríamos decir que se empezaron a crear estas empresas? porque bueno en personas seminarios web anteriores se ha comentado que básicamente las noticias falsas siempre han existido o sea en algún punto siempre ha dicho alguien una noticia falsa ¿cuándo empezó a ser esto un negocio empresarial? sí bueno las noticias falsas como tú dices de hecho hay registros de periódicos de 1870 en Estados Unidos que ya comenzaban a poner noticias falsas básicamente como un argumento de venta para eso vender más lo que decía el ciudadano Kane en la película que espero que si no la han visto la vean dame un titular y yo te doy una noticia básicamente era eso era crear noticias a partir de titulares este tipo de organizaciones comienzan a surgir digamos un poco después de las redes sociales eso sí está está muy claro porque están aprovechando todo el potencial que les dan las redes sociales para crear perfiles falsos para distribuir información para también detectar perfiles de personas saber de qué calidad de qué características tiene cierto grupo social al cual yo voy a atacar a través de las redes sociales entonces digamos que no es un fenómeno muy antiguo este digo de las empresas utilizando redes sociales para hacer fake news y para y utilizando internet como canal para fake news no es un no es un fenómeno muy antiguo yo diría que los primeros las primeras tendencias de esto se vieron en elecciones muy recientes en elecciones políticas en campañas políticas de cuatro o cinco años para acá de hecho en las en las primeras campañas políticas de este siglo no no nunca tuvo la la afectación el tema de fake news como lo ha tenido en las campañas políticas de cinco o seis años para acá ok por acá nos preguntan qué deben hacer los periodistas cuando otros colegas produzcan este tipo de noticias cuál debe ser la reacción bueno ahí sí ahí sí toca irnos al extremo porque nosotros como periodistas tenemos que también velar porque nuestra comunidad esté en buenas manos en ese caso tenemos que valorar el tema tenemos que ver qué tipo de información está 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 entregando y bueno y es que no puede haber una motivación ni puede haber una excusa para publicar fake news noticias falsas sencillamente no son periodismo y tenemos que procurar que quienes lo hagan reciban si es el caso el peso de la ley si están provocando algún tipo de caos económico como pasó con la anécdota del señor que atacó este banco hace 20 años llevarlo a la cárcel intentar cerrarle las puertas por todas las formas posibles ante todo nosotros tenemos que velar por nuestra profesión y porque y porque sea lo más sana y lo más agradable de seguir haciendo si por ejemplo algún periodista se da cuenta de que en la red se están difundiendo una noticia falsa en nombre suyo a nombre suyo que debe hacer denunciarla simplemente como tú dijiste en Facebook o que puede hacer o sea se están poniendo tu nombre en juego claro justamente hace poco escuchaba de un periodista a quien le habían armado un perfil falso y que terminaron cerrando el perfil personal en Facebook del periodista original y manteniendo al periodista falso por decirlo así pero sí definitivamente lo que tiene que hacer un periodista en estos casos es uno acudir a las herramientas que ofrece la misma red social por donde se está distribuyendo la información y buscar cómo bloquear esa información que no está produciendo él también depende el nivel de afectación muchas veces lo que puede pasar es que es una noticia que solamente encontró él porque por lo general los periodistas monitoreamos que sale o que aparece con nuestro nombre regularmente entonces dependiendo de eso quizás lo que terminas haciéndole un favor a la fake news se hace un un escándalo muy mediático entonces lo primero es determinar cuál es el impacto que ha tenido esa información cuál es el alcance que tiene y dependiendo de eso actuar con toda severidad y con toda rapidez redes sociales pedir que bajen la información procurar intentar contactar al medio en el cual aparece su nombre si es un medio serio seguramente tienen sus canales de denuncia si no es un sitio si no es un sitio serio pero que tiene un alto impacto comenzará a mover también las redes sociales y todo su grupo de contactos para hacer saber que esa información que está publicada no pertenece a él claro bueno acá nos preguntan que el ciberbullying ha tenido muchas repercusiones que se ven reflejadas en las noticias en suicidios y demás si las mismas personas o sea por la burla lo que sea recae en hacer el ciberbullying y esta ola simplemente se ve en crecimiento o sea que vamos a hacer con esta ola que está creciendo y que parece que nunca va a parar bueno el ciberbullying al igual que las noticias falsas tienen ese gran inconveniente de estar en internet entonces digamos que al igual que las noticias falsas lo vuelvo a repetir un un chiste que me hicieron hace tres o cuatro años de repente vuelve a nacer y vuelve a aparecer y quizás quien lo hizo ya hasta se olvidó y ni siquiera lo volvió a ver pero yo que soy el afectado me encuentro con el chiste en cada momento a cada cada vez que ingreso a internet entonces digamos que es una ola muy difícil de frenar es una ola donde como como decíamos anteriormente es necesario que la comunidad y que la audiencia tome conciencia de eso y entienda hasta donde un chiste puede convertirse en un acto de matoneo o hasta donde simplemente el hecho de compartir puede afectar a una persona porque pues en internet no estamos hablando de escalas que tengamos en la cabeza quizás no lo comparto con dos tías pero resulta que las dos tías lo comparten con cien personas entonces digamos que lo primero es ser conscientes de qué es lo que estamos compartiendo a quién podemos afectar y es la única forma de romper esa cadena del ciberbullying es decir entendiendo hasta dónde podemos afectar a otras personas y cortar esa cadena definitivamente no compartirlo simplemente vale acá nos preguntan que si de pronto hay alguna herramienta que ayude de pronto a detectar este tipo de noticias falsas o simplemente es la intuición y demás que debe o ya hay algo que se esté trabajando o se esté desarrollando para detectar esas noticias bueno es muy muy complejo muy difícil facebook está desarrollando una herramienta para detectarlas como decíamos ya está en pruebas yo espero que antes de un mes ya podamos tenerla ya podamos verla y probarla pero es un acto de comunidad de hecho pues de paso hago un poquito la publicidad para para la página que tiene la red de ética en facebook de noticias falsas donde la gente la comunidad está compartiendo cuando aparece una noticia falsa es importante estar contactado con este tipo de redes es importante si de pronto no queremos confiar en nuestro sentido común simplemente tomar la noticia el titular de la noticia y ponerlo en google ahí de inmediato en la primera página van a aparecer personas de diferentes grupos de diferentes redes que nos van a decir esta información es falsa o esta información es verdadera porque también están los casos donde una información verdadera parece falsa y que es necesario que las personas comiencen a saber también a determinar cuando podría podría ser este el caso también quizás la forma más fácil es esa no es una herramienta sino simplemente un poquito sentido común y un poquito más utilizar los mismos buscadores de internet por lo general siempre alguien ya ha reportado este tipo de información o estas informaciones son traducciones de algo que ya ha pasado en otros países acá nos dicen que de pronto que si tienes algunas páginas o fuentes hay las que personas pueden recurrir para tener más información sobre las noticias falsas como detectarlas y demás sí claro que sí de hecho la última página de la presentación está todos los estudios que que revisé para 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 crearla que estuve leyendo entonces no sé si a través de la red de ética pueda enviar estos 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 vínculos o o no sé cómo cómo compartirlo con ellos para que para que los vean digamos que son estudios muy recientes todos son estudios de este año aparte de eso pues está el sitio web de entic confío triple w entic confío punto go punto co donde estamos escribiendo contenidos todas las semanas estamos haciendo videos estamos haciendo gráficos donde explicamos también no sólo de las noticias falsas sino de todos los riesgos que estamos encontrando en internet vale si quieres me envías la presentación una vez finalicemos acá y yo la comparto con las personas que que estuvieron presentes en el seminario web y así ellos pueden tener la información que tú tienes allí claro que sí perfecto acá nos preguntan que respecto a la audiencia nos dicen cómo pueden hacer los medios y los periodistas para educar a sus audiencias sobre las fake news creo que creo que lo primero que tienen que hacer los medios de comunicación es primero educar a sus mismos trabajadores a sus mismos periodistas que ellos tomen conciencia de de cuál es la importancia social que ellos tienen y y evitar esto hemos visto que cada vez las las fake news están permeando más a los medios de comunicación esta semana salió la noticia de un supuesto perfil del del hijo de cristiano ronaldo en instagram y lo vi por lo menos en tres o cuatro noticieros pues bueno resultó siendo una noticia falsa entonces lo primero que tenemos que recalcar es eso la importancia de las mismas compañías primero en educar a sus periodistas y segundo comenzar a dar información más más hacer más profesionales con la información que están brindando quizás hacer alguna campaña podría podría intentar hacerse alguna campaña el tema con las fake news y con las noticias falsas es que han terminado por minar la confianza que tienen los usuarios también en los medios tradicionales si nos damos cuenta terminan diciendo que un medio es vendido que un medio está en contra que un medio es de oposición que un medio está a favor de alguien o de otro simplemente porque así es como están jugando las cartas en redes sociales estos colectivos creo que es un tema de responsabilidad social tienen que hacer algún tipo de campaña tienen que unirse los medios en la medida que los medios vayan hacia el mismo lado va a ser más fácil pero bueno creo que son acciones que están por hacerse y que toca comenzar a trabajar para concretarlas las cartas las cartas las cartas Gracias.